Hay que llenarse de claves, pa' no perder la dirección Hay que cubrir el punto débil pa' sanar la depresión Tengo lo suficiente pa' asumir un error Tengo la mente clara pa' escribir como yo soy Camino al ritmo mío intentando hacerlo diferente El daño se cura y se ríe más que ayer Cómo se siente el alivio al ver que todo cambia Lo malo se esquiva, las ganas de rapear siguen más que vivas Atenta al desafío pa' implementarlo aprendí Amor propio por lo mío y por mis pares Tengo ganas de gritar que lo pude lograr La fe que me pusieron la supieron ocupar Tranquilo queridos ya no hay que mendigar La humillación hoy vale me supieron trabajar La mujer que yo soy me supo levantar Abrazo con orgullo hoy puedo descansar Disfrutar de lo bueno en el mismo lugar Ni arriba ni abajo mantenerse es el atajo Todo lo que quiero hoy lo tengo en mis brazos Ni arriba ni abajo mantenerse es el atajo Todo lo que quiero hoy lo tengo en mis brazos Ni arriba ni abajo mantenerse es el atajo Todo lo que quiero hoy lo tengo en mis brazos Ni arriba ni abajo ni arriba ni abajo Ni arriba ni abajo mantenerse es el atajo Ni arriba ni abajo mantenerse es el atajo Todo lo que quiero hoy lo tengo en mis brazos Si, ¿ya GETTRA? ¡Suscríbete!